Ayer domingo 17 de diciembre tuvo lugar en el Casino de Agüímez la tradicional recogida de cartas y juguetes dentro de la promoción Navidana Agüímez 2017 organizada por la Asociación Lasalle en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa. Este acto contó con la presencia del Paje Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente que hará llegar a los mismos todas las cartas entregadas por los niños y niñas de Agüímez. La promoción de Navidad de ayer finalizó con el Encuentro Municipal de Villancicos que se celebró en la Iglesia de San Sebastián de Agüímez. En este encuentro organizado por la Concejalía de Cultura se dan cita a diferentes agrupaciones de Agüímez y de otros municipios para celebrar estas fiestas con canciones navideñas de todas las épocas. Asimismo la Parroquia de San Josobrero del Cruce de Inaga acogió el pasado sábado el Encuentro de Villancicos organizado por la agrupación folclórica Llanos Prietos. La programación Navidana Agüímez 2017 continúa mañana martes 19 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura del Cruce de Inaga con una fiesta navideña para toda la familia, un taller de elaboración de imanes decorativos y el espectáculo Las Travesuras del Payaso Zapito. El miércoles 20 de diciembre a las 5 de la tarde en el Polioporteo Municipal de Inaga se celebrará el Festival de Navidad con aeróbic, bailes modernos y gimnasia rítmica. A las 6 y media en la Casa de la Cultura de Inaga se podrá disfrutar de una fiesta navideña para toda la familia con juegos, bailes y el espectáculo Las Travesuras del Payaso Zapito. El club de lucha Roque Nublo se proclamó campeón de la 39ª Liga Cabildo Gran Canaria, 2ª categoría, al imponerse al Castro Morales de Telde por 12 a 11 en la final disputada el pasado viernes 15 de diciembre en el terrero El Chiquero de los Molinillos, en Ingenio, que registró un lleno absoluto. La figura de la noche fue el juvenil Doramas Infante que eliminó a cinco contrarios, entre ellos y en la agarrada decisiva a Ángel Suárez. Se adelantó el luchador del Roque Nublo por una contra de cadera, igualó el bregador del Castro Morales por atravesada y con el tiempo cumplido Doramas sentenció en la tercera y definitiva con traspiés y toque para atrás. La luchada comenzó con clara ventaja por 5-2 del equipo que dirige Juan Coruña, lo que forzó la salida a los destacados del conjunto teldense Ángel Suárez y Jaime Rivero, nivelando el marcador a 6, 8, 9, 10 y 11 puntos. En el camino, Fran Rodríguez del Toro caía eliminado por tres amonestaciones en la primera agarrada ante Jaime Rivero. Se separaban Adrián Lozano y Ernesto López, así como a Bian Guillén y el propio Jaime Rivero, mientras Ángel Suárez quitaba de brega a Carlos Santana tras la primera separada. El alcalde de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, fue el encargado de entregar los trofeos a ambos clubes, acompañado por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Agüímez, Agustín Santana Caballero, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda Ramos. Además, se contó con la presencia en las gradas del presidente de la Federación Regional de Lucha Canaria, Juan Ramón Marcelino, junto al presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, José Antonio Caballero Hernández. El Ayuntamiento de Agüímez celebró un año más el tradicional almuerzo de Navidad. A este acto de confraternización asistió gran parte del personal laboral de la institución municipal. Durante el transcurso del mismo, se llevó a cabo un merecido reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que se jubilan en este año, a los que el alcalde de Agüímez agradeció el trabajo realizado durante todos los años de servicio al municipio. Primero, agradecer a Sara González, Domingo, Juan Salazar también, y a Maralones, casi me lo digo, por todos estos años dedicados al ayuntamiento, al servicio público y a la gente. A ustedes que llevan, ya lo que viene aquí en la parte, a ustedes que llevan dedicándoles muchísimas horas durante todos los años en el servicio del municipio de Agüímez. En nombre de todos los compañeros y de todas las compañeras, muchas gracias por el servicio del municipio. Las personas homenajeadas este año fueron Juan Salazar Cruz, vigilante del Colegio de Aramas, José Luis Rodríguez Díaz, aparejador de la oficina técnica. Un saludo de todos sus compañeros y compañeras. Rosario Cabrera de León, bibliotecaria de la Casa de la Cultura de la Playa de Arinaga. María Dolores Suárez Hernández, Departamento de Secretaría. Domingo Hernández Suárez, Obras y Servicios, Departamento de Electricidad. ¡Gracias! 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 El Museo de Historia de Agüímez inauguró el pasado sábado 16 de diciembre en la exposición titulada colectiva Artistas de Ingenio, última del año 2017. La muestra reúne las obras de un colectivo integrado en el Censo de Artistas del Municipio de Ingenio, creado el pasado año y que constituye un grupo de trabajo que asesora este Ayuntamiento del Sudeste en materias relacionadas con el arte. Es un placer porque lo hacemos con la gente de la casa, con la gente con la que venimos trabajando desde hace ya algunos años en un proyecto en común, porque ya han sido varias las iniciativas que en los últimos años ha posibilitado que los artistas de Agüímez, de Santa Lucía, de Ingenio, pues coincidan en diferentes proyectos. Y esta es otra de esas iniciativas también que alegran mucho, el poder tener a un grupo de artistas del Municipio de Ingenio exponiendo aquí en el Municipio de Agüímez, pues para nosotros es un placer y una alegría. Y bueno, este es el ejemplo del trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo en la Mancomunidad del Sureste y que se quiere seguir esforzando a lo largo de los próximos años. La cultura y el arte no entienden de fronteras, no entienden de municipios y esto precisamente es un ejemplo de ello. Estamos viendo como en esta maravillosa sala de exposiciones de Agüímez hay artistas de Ingenio, al igual que en Ingenio tenemos artistas también de Agüímez, como es la exposición de Francisco Suárez que podemos disfrutar hasta final de año. Y bueno, esto es como bien digo, es el ejemplo precisamente de ese trabajo conjunto que se tiene que hacer no solo entre artistas sino también entre administraciones. Y bueno, creo que el Sureste siempre ha sido ejemplo de ello. En un sitio tan, digamos, pequeño como puede ser Ingenio o Wimes, nos encontramos con muchos artistas y sobre todo de diferentes modalidades, ¿no? Cada uno trabaja, digamos, su especialidad, ¿no? Entonces esa convivencia y ese encuentro hace que el espectador se enriquezca y que no salga de la sala como entró, ¿no? Salga de otra manera, ¿no? Siempre decimos que en una sala de exposiciones nos vaciamos y cuando salimos de ella pues salimos llenos, ¿no? Lleno de, o bien de conceptos, de impresiones. Cualquier obra, ¿no? Nos mantiene o nos saca de los puntos cotidianos donde estamos todos los días, ¿no? Esta muestra pictórica estará abierta al público hasta el 7 de enero de martes a domingos en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los estivos hasta las 3 de la tarde. Los lunes se cierra por descanso. Los lunes se cierra por descanso.